Primero, los 74 años de Cusicusi, 31 años de la Comisión Municipal y la fiesta patronal, así que acompañando a toda la comunidad, renovando distintos compromisos. Acá nos han pedido una ambulancia, así que dentro de lo que es el lote de ambulancias que vamos a comprar este año, una va a ser para Cusicusi y también equipamiento para seguridad, temas que tienen que ver con la escuela, que también ha estado Isolda Calcina, Mario Fía, ya estuvimos con funcionarios de las distintas áreas para ver todo el tema de desarrollo humano también, de producción, estamos visitando la cooperativa que produce Quinoa, que vamos a comprar desde el Estado para llevar a los comedores escolares en toda la provincia. Queremos incluir en el ProSONU, que es el programa social nutricional que estamos poniendo en marcha, así que bueno, recorriendo y comprometiéndonos con esta comunidad. En tres meses vamos a venir, como hicimos en Pirquitas, con todos los ministros, con todo el gabinete, vamos a estar todo el día recorriendo las distintas comunidades.